Los latinoamericanos conocemos bien en carne propia lo que significa la erosión del periodismo, la intimidación a los reporteros, la autocensura, la ambición desmedida. Se dice que en los Estados Unidos esas cosas no pasan, aunque es fácil identificar que el problema es serio cuando el presidente declara que los medios de comunicación son el enemigo del pueblo. Los inmigrantes son los chivos expiatorios de una parte de la desinformación. La respuesta es hacerse ciudadano, registrarse para votar e ir a las urnas. El acceso a información es básico para la participación política. Es irónico que en los momentos que más se necesita la información para comprender la realidad, más precaria es la situación de los medios de comunicación. Gracias. Dios con todos.